Así es como yo hubiera quedado y miren nada más Hey queridos, ¿cómo están? Yo soy Reto Pasillas Oigan amigos, ¿se acuerdan cuando hace unas semanas hice un video de un día comiendo solamente recetas de Alex Trecci? Bueno, en ese video ustedes me dijeron que hiciera otra vez este mismo reto pero con recetas de otros youtubers Y dentro de esos youtubers muchos de ustedes mencionaron a mis pastelitos Así que amigos míos, pues ¿por qué no? Este día solamente comemos, o sea desayunamos, comemos y cenamos recetas de mis pastelitos Yo quiero que sepan y ya se los he dicho que yo soy muy malo cocinando Espérenme, es que están... ahí están Entonces agarré las recetas más sencillas pero que también me llenen, me llenen a mi estómago Pues porque tengo que comer bien y luego me dan mucha hambre Entonces pues vamos a empezar porque ya quiero desayunar Oh, cayó Vámonos ya Muy bien amigos, para el desayuno decidí hacer dos recetas que creo que son muy sencillas Y la verdad una en especial me emociona muchísimo Necesitamos cosas muy sencillas, están apareciendo ahorita en la pantalla El desodorante lo compré porque justo hoy se me acabó y no hay nada peor que olera sopo o sope Ok, sinceramente tengo mucho miedo porque estoy casi seguro que va a fracasar O sea son recetas muy bonitas, muy bien hechas y yo no hago eso, yo solamente hago huevo revuelto Entonces vamos a empezar Echamos dos tazas y media de agua en algún recipiente y ponemos los dos sobres de gelatina Pero huele rico, huele rico Luego ponemos los cuatro sobres de gelatina y lo revuelvemos muy bien hasta que se disuelva Y lo vamos a dejar reposando cinco minutos Dos mil años más tarde Y ya pasaron cinco minutos y no tengo idea si esto ya está disuelto o no Pero mis pastelitos dice Después llévatelos al microondas por un minuto Así que vamos a hacer lo que dicen mis pastelitos y le vamos a meter esto un minuto al micro Ok, soy tan mal cocinero que no sé si esto ya está disuelto o no Pero mis pastelitos dice Sácalo y si aún ves que no se disuelve bien voy a meterlo otro minuto más Así que vamos a meter esto otra vez al microondas otro minuto Ya que se disuelve muy bien ponemos la mezcla de gelatina No Bueno limpiamos y luego ponemos la mezcla de gelatina en unos moldes en forma de media esfera Y si le quedan burbujillas se las quitas y le dejamos en el congelador unos 20 minutos Y mientras dejamos la mitad de las esferas ahí en el congelador Vamos a preparar la segunda receta de este desayuno Porque si, son dos recetas La segunda receta son unas galletas de chispa de chocolate que se hacen sin horno Y están bien fáciles de hacer según yo y ricas Necesitamos una licuadora Vas a agarrar todo el paquete de galletas y lo pones Pero yo te recomiendo que primero las rompas pues si no va a estar difícil Agarra el cuchillo y pum 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 Oigan no vayan a hacer esto en su casa Por favor deja el cuchillo Sin cuchillo por favor O sea con las manos las puede romper Así Y ya Yo uso el cuchillo porque soy un tonto No hay otra razón Y las licuamos Jeje Mira nomás a la primera vez hizo polvo Y en un recipiente ponemos las galletas trituradas Oigan justo en ese momento me di cuenta que ya tenía que sacar las esferas Porque si no se iban a congelar Entonces volvamos con la receta de las esferas Sacamos las esferas del congelador y ya deben de cuajar O sea deben de estar como que duritas Más o menos Y yo batallé demasiado para sacarlas realmente Porque el molde que tenía pues era de plástico duro Pero miren como se ve en ufa Luego volvemos a llenar el molde Pero no hasta el tope Déjalas como a tres cuartos Hace cuenta Y le quitas tal vez las cosas blancas Vea así que más o menos casi se ve quedar un poco Y lo metemos con el congelador unos cinco minutos Ahí nomás como que para que se endurezcan un poquito Y ahora si les ponemos las estrellas Oigan advertencia Yo no encontré estrellas comestibles Les juro que busqué por todo Cuernavaca Morelos Y no encontré ningunas Entonces tuve carnas de papel Pero Palomita me dijo que les dijera que no lo hagan O no se las coman Porque son muy peligrosos O sea no es comida Saben entonces Bueno solamente les digo esto Porque no te lo puedes comer Miren nada más esto Miren nada más esto Como quedó Y ahora si le ponemos un poquito más de mezcla Hasta que ella se llene Y arriba ponemos la otra mitad de la esfera Que teníamos para ella listas ¿Se hará cochinero por las... Pues aquí si se hizo mucho cochinero Puedes limpiarlo si puedes Pero yo no pude Entonces me di por vencido completamente Lo metemos al congelador un rato A la verdad no se cuanto tiempo Pero pues un rato Mientras volvemos a la otra receta Le echamos las 8 cucharadas de leche condensada Lo revolvemos Lo puedes hacer con la mano también si quieres Y si quieres que necesita más leche condensada Le echas más Así más o menos como debe quedarte Hijo huele bien rico ya Agarramos papel encerado Y vamos haciendo bolitas Con la masa que tenemos Y la aplastamos como una galleta Y le ponemos chispa de chocolates A todas las galletas Miren nada más estas bellezas Esta parece que son dos ojos y una boca Ah también todas parecen Que rollo bueno aquí Pero vean Están caldas Estas están mucho más perfectas Pero se ven muy deli Huelen delicioso Y esto hay que meterlo al congelador Para que ya estén listas Y podamos ya comérnosla por favor Entonces ahora si Vamos al congelador Y sacamos las esferas Que deben estar completamente listas Miren nada más eso Miren nada más eso Tan dorado Y tan perfecto Tan redondo Y vamos a poner las galletas En el congelador Pues nada más para que se endurezcan Oh si Miren la esfera de una estrella Nomás hay que quitarle Estas cosas aquí Que están sobrando Andale Ah ya me lo quiero comer No manches Y a mí se me hace amigos Que las galletas Ya también deben de estar listas Uy miren nada más estas bellezas Y esto amigos míos Es lo que yo realmente digo Que es un buen desayuno Ya sé que me faltó la esfera De las siete estrellas Pero nomás había un molde de seis Y bla 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 Y ya tengo mucha hambre Y ya quiero comer Y yo sé que no se va a parecer Shenlong Pero pues bueno Ni modo Ya sé que no me dieron perfectas Vean eso ahí Abuelito Goku Mmm Frescas Buena consistencia Gran sabor a piña Buenísima Se las voy a dejar aquí Para quitarles ahorita Las estrellas Y me lo voy a comer Sigamos con esto Que huele delicioso Miren nada más Esta galletita Estoy babiando Perdón Ok Aprovecho Uy Riquísimas Creo que se meten a mi boca Y después Este es el mejor desayuno Que he comido en mi vida Wow Deliciosos en verdad Y pues bueno Obviamente este desayuno Hay que verlo Con un poquito de Dragon Ball Dragon Ball Somero Este capítulo Específicamente Es cuando pelean Goku contra Krillin En el primer torneo De artes marciales Bueno amigos Yo voy a seguir desayunando Esperando no conerme Estas estrellas Nos vemos a ratito Para comer A ver con que sorpresas Nos trae Perdón Adiós Vamos a ver Vamos a ver A Conchita Que traes ahí Conchita Ay Ay Gordos Mira Tomás Su lengua Su lengua Está atacando con su lengua Está atacando con su lengua Está atacando Oigan Pues ya pasaron Algunas horas Y la verdad es que Aunque me comí Tengo un paquete De galletas O sea bueno Las galletas que hice Estaban hechas De un paquete De galletas Y las que la tiene Y todo Fue un desayuno Muy ligero La verdad Entonces ya me estuve Muendo de hambre Y creo que Pues hay que cocinar Un poquito más amigos Porque esa es la comida Muy bien amigos Pues ustedes saben Pues ustedes saben Que en este canal Nuestra comida favorita Es la pizza Me voy a hincar Porque no sé No sé Pero el día de hoy Estamos comiendo Puras recetas De mis pastelitos Entonces si les digo Que vamos a comer una pizza Saben que no es una pizza Normal Así que amigos Les voy a contar Que vamos a comer Un galletón de pizza Buenísimo Que se ve delicioso Y se ve perfecto Y se ve hermoso No sé cómo me va a salir A mí Yo ya les he dicho Muchas veces Que yo soy perfecto Comiendo pizza Pero soy muy malo Preparándola Entonces Esto es lo que necesitamos Para preparar Este galletón de pizza Y pues Nada A cocinar O a intentar cocinar Pero a comer Vamos a empezar Mezclando muy bien Las dos barras de mantequilla Junto con la harina Y la pizca de sal Espero que tengas Una batidora como estas Ah la fregada Se mató hoy ya Ay wey Ay eso es Es normal esto No manchen Creo que estoy haciendo Un desastre Ok Sinceramente No sé si lo estoy haciendo bien Porque esto No se parece A esto Dos mil años más tarde Ok ahora si No sé si soy yo Pero creo que Eso si se parece Un poquito más a eso No o sea Un poquito Está bien Para hacer ver tu pasilla Está bien Está bien Ahora si vamos a agarrar el huevo Y miren la técnica Para romperlo Bueno hombre Buenísimo Rompiendo ese huevo Ponemos la vainilla Y volvemos a mezclar todo Eso Muy bien Muy bien Oigan les juro Que esto ya huele a pizza En verdad O sea bueno Pizza no Pizza de pastel Porque obviamente Esto no tiene masa Ni queso Ni casas de tomate O sea Y ahora sí es momento De echar la harina de trigo La hechas en esa cosa No sé cómo se hace Pero bueno La agitas Y ya se va cayendo Poco a poco Sí súper bien Y lo revuelves todo Luego ponemos la masa En la mesa Vamos a hacerla Como una gran bola Agarramos un poco de aluminio Y la envuelvemos Y la envuelvemos toda Y la envuelvemos toda así Miren nada más Oigan me siento Como todo un chef La verdad Jamás había hecho Algo más complicado Que unas quesadillas Hacemos esa bola de masa Le metemos al refrigerador Como media hora Creo que media hora Sí La sacamos al refrigerador La abrimos La ponemos en la mesa Y con un rodillo Yo soy marodillo ¿No? La vamos a aplanar Y con un plato redondo Lo ponemos arriba Y lo cortamos En forma de pizza Y vamos a cortar Todas las rebanadas Y las ponemos arriba De un papel encerado Para meterlas al horno A 180 grados Oigan de verdad Tengo que decir Que estoy sorprendido Que no he hecho Casi nada de mugrero Por lo general Hago un desastre En la cocina Horrible Pero ahorita Vean nada más Bien poquito Bien poquito Acaba limpiada ahorita Me siento muy orgulloso De mi mismo Ok como yo no tenía Betún de colores Lo que hice fue Que compré estos colorantes Y pues simplemente Separé el betún Y los empecé a colorear Y miren como se ven No hombre Parezco todo un artista No es cierto Soy un tonto No sé ustedes Pero según yo Esto está casi igual a esto O sea Casi igual Soy un desastre Pero les dije Que soy un desastre Entonces Sobra vista No hay engaño Muy bien Entonces ahora sí Que ya tenemos Nuestras rebanadas De pizza galleta Tenemos que pintarlas O sea decorarlas Para que realmente Parezca una pizza Mis pastelitos Tenían muchos colores Yo no tenía Más que blanco Y le puse colorante Como ya era Entonces Entonces vamos a jugar Con cuatro colores Nada más Ahí va quedando La orilla Ya está la orilla Y ya tengo mucha hambre En verdad Y hasta la salsa De tomate O sea Esto es de mucha imaginación Imagínense Que esto es una pizza galleta Imagínense Que lo estoy haciendo bien Después Para el queso Le puse mucho color amarillo Al betún Para que esté Como que muy amarilloso Como queso amarillo Y por último Le vamos a poner Un poquito de verde Porque eso serían Los jalapeños Se cuente Que va a tener jalapeños Parece más como espinacas No sé No sé Híjole Soy un fail Oigan no manchen Prepárense para ver La pizza galleta Más fea Más curiosa El fail Más grande Del mundo Vean Nada más Así es como Y miren nada más No manchen Pero les juro Que esto fácilmente Puede ser considerado Como arte abstracta Miren ese queso Ufa Aprovecho amigos Ok Se siente Pero muy rico Wow Si tiene mucha hambre Tengo que decir Que la galleta Definitivamente Es lo más rico Porque el betún Ahí lo cambió un poco Pero sabe muy rica La galleta Y este delicioso Postre de pizza Lo vamos a disfrutar Viendo un poquito De la película de Inception Hijo que eran películas estas Entonces pues bueno Sigue comer esta deliciosidad Y nos vemos en un ratito Adiós Amigos Como podemos ver Ya está a punto de atardecer Entonces en lo que esperamos Que se haga de noche Para que podamos cenar Voy a jugar un poquito De Castlevania 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 No sé ni como se pronuncia Pero bueno Voy a jugar un poquito De Super Nintendo Y ahorita nos vemos Y amigos míos Ya se hizo de noche Jugué un poquito Castlevania Pero luego terminé jugando Yoshi's Island Está muy bueno La verdad Que eran mis juegos favoritos Cuando era niño Y pues bueno Como ya se hizo de noche Es momento De cenar Muy bien amigos Pues llegó el momento En la cena Y la cena es lo último Entonces tenemos que terminar Este día Como debe de ser Con un buen postre ¿Por qué? Porque son mis pastelitos Y la verdad es que elegí Una receta Que según yo Se ve sencilla O sea Es como un poquito tardada Pero sencilla Los ingredientes Que necesitamos Están apareciendo ahorita La verdad es que son muy pocos Y pues bueno Yo me lanzé al supermercado A comprar todo Y yo creo que ya es momento De empezar con esta receta Muy bien Lo primero que hay que hacer Es que tenemos que poner Todo en un recipiente Para mezclarlo Hay que poner todos Los ingredientes juntos Y lo tenemos que mezclar Con un tenedor primero Así dándole vueltas Vueltas Y luego lo puedo hacer Con la mano Te debe quedar así Una bola de masa grasosa Ponemos la bola de masa En un aluminio Y la vamos a guardar En el refrigerador Un rato Ahí pues no sé por qué Pero sí Ahora con las manzanas Tenemos que pelarlas Así no Yo la regué Así sí Yo usé cuatro manzanas Porque creo que sean suficientes Las tenemos que cortar En cuatro pedazos Y quitarle las semillas Y así es como no debe de quedar Agarramos un sartén Que no tenga nada de plástico Porque si no se va a derretir Prendamos el fuego Y echamos la mantequilla Y el azúcar Y mezclamos todo Qué rollo con ese ruido No manchen Es demasiado grasoso esto No puedo creerlo No Ya se me está quemando esto No manchen Y ahora sigamos poniendo Poco a poco Cada una de las manzanas Y así es como no debe de quedar La tapamos Por diez minutos A fuego muy lento Y sacamos la bola De masa de refrigerador Y la vamos a poner ahí Porque la tenemos Que aplastar toda No Ahora sí estoy completamente Seguro que ya Se me quemó esto Por favor no Por favor no Le echamos un poquito De canela Ponemos la masa arriba Y cortamos todo el exceso Y doblamos las orillas Así es como nos debe de quedar Y le hacemos hoyitos Pum 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 Hoyitos Hoyitos Sí 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 Hoyitos Hoyitos Sí 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 Hoyitos Bueno yo puse demasiados hoyitos Y metemos nuestro pie Al caliente horno Ay cabrón Ay wey Adiós Oye amores Después de esa mini Quebadita solamente Quiero mostrarles que Una vez más Casi no ensucié nada Nada más esto Que ahorita limpio Con una servilleta Me siento muy bien Que lo hice todo un desastre Una vez más Ni en la comida Ni en la cena Sacamos nuestro pie Con mucho cuidado Y le dejamos ahí Y le dejamos ahí Que se enfríe Después agarras un plato O cualquier cosa Y lo pones arriba del sartén Y le das la vuelta Ah no fracasé tanto No manchen Se me hace que si nada más Acommodamos eso Esta manzana Ah está bien Miren nada más esto Amigos No manchen O sea realmente Yo pensé que no lo iba a lograr Les juro que pensé Que iba a ser un total fracaso Digo O sea obviamente Esto no está bonito Se ve súper sangriento En la cámara No sé cómo lo ven ustedes Pero obviamente no está hermoso No está bello No es una obra de arte Pero esperemos que sepa Decente Amigos míos Hemos llegado Al último platillo Ah está suave Huele como al pie Que hacía mi abuela Muy bien amigos Pues aquí va Ahora si miren Es como una pequeña pizza Entonces aprovecho amigos Ahí va Fueron muchas sensaciones Primero estaba muy caliente Lo sentí que estaba crujiente Dije me gusta crujiente Pero amigos Se me hace que la manzana Si se nos quemó Pero no pasa nada Tengo mucha hambre Porque me tardé demasiado Haciendo esta receta Pero bueno amigos Me voy a zumbar esta gran cena Viendo este video Que estaba viendo ahorita Que trata como que del futuro Supuestamente en el futuro Las personas ya no van a tener tantas Como que relaciones amorosas Con personas Sino con robots No sé Se me hace raro Y espero que mis hijos O mis nietos Tengan novio O novia Que sean humanos No que no Que sean robots Pero bueno Pues quién sabe Cuando en el futuro Y vamos a ir comiendo este postre Y nos vemos mañana Solamente para despedirlos Ya mañana amigo Porque ya estoy muy cansado Y mejor mañana Si Entonces mañana que sea temprano Adiós Y buenos días amigos míos Ya amaneció Ya traigo puesta Mi playera de los tigres Del mejor equipo de México ¿Por qué? Porque seguramente hoy Le va a ganar a Santos Así espero que sí Ahorita me acabo de enseñar Un licuado de proteína Porque después de tantas galletas Que comí ayer Pues hay que empezar el día Hoy un poquito sano Y un poquito bajo de calorías Oye Quiero mandarles un fuerte abrazo A Gris y Charlie Y a cualquier persona Que sea parte del team De mis pastelitos La verdad es que los admiro muchísimo Y muchísimas felicidades Por haber ganado ayer El blimp de Nickelodeon Y espero que haya estado Muy chido Aquí está su canal Para que lo cheques Y seas muy fan de ellos Y pues es todo Espero que les haya gustado muchísimo Si me has tenido Por favor dale manita arriba Y por favor suscríbete Y por favor activen La campanita de notificaciones Porque siempre me dicen Que no les llegan notificaciones Y no olviden mis videos Y pues bueno Es todo amigos Espero que tengan Un excelente domingo Y nos vemos Muy pronto Muy pronto Sí, adiós ¡Suscríbete!